Soy Camionero No se me duerma, yo le digo a mi ayudante Y en las curvas no se espante Las agarro como puedo Soy Camionero, mi destino es ser errante Para atrás y para adelante en la república entera En lo parejo, en subida o en bajada De vacío bien cargado No respeto carretera Soy Camionero, no distingo travesías Autopistas, ni caminos, brechas, ni terracerías En las ciudades, poblados y rancherías En cuestión de los amores Doy las mismas garantías No te rajes patas y ole Primero muerto que llegar tarde Písele al motor Soy Camionero, me la paso en el camino A las llantas de un buen carro Ha prendido mi destino Voy de pasada y por eso no me quedo Yo les pido no se olviden De su amigo el camionero Soy Camionero, no distingo travesías Autopistas, ni caminos, brechas, ni terracerías En las ciudades, poblados y rancherías En cuestión de los amores Doy las mismas garantías Otra, la próxima